Ponga otra, ponga otra Esta buena Esta no me pasa, no me llega No me queda, esta es donde No que no Ibas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a engañar mis besos Cuando estuviera lejos de mi Vivirás Te salgo en los momentos largos De aquel amor que te di Llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás Y vivirás Pensando en mi Vivirás Y llorarás Pensando en que no volveré Llorarás Suplirás Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Música 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 No que no Ibas a llorar por mi Cuando estuviera lejos de ti No que no Ibas a extrañar mis besos Cuando estuviera lejos de mi Vivirás 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 Pensando en los momentos largos De aquel amor que te di Llorarás Pensando en que nunca jamás Yo vuelvo a ti Llorarás Suplirás 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 Pensando en mi Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Suplirás Pensando en mi Vivirás Llorarás Suplirás Pensando en que no volveré Por cintura No bailar se me puede disparar Levanten un pie 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 A cambiar de pie A cambiar de pie A cambiar de pie Mano a la cintura A darse un abrazo A darse un besito A darse un besito A darse un besito Desde el estado de Durango A la cara de su musical Y que no le gane la risa de ganar En la voz que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela En la voz que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la frente Ella le contestó, esa mano está caliente En la voz que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la nariz Ella le contestó, esa mano no hay En la voz que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Le puso el doctor, la mano en la boca Ella le contestó, esa mano me provoca En la voz que cor, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el tocón, la mano en la cintura Y ella le contestó, es mejor que salga su maquina Me puso el tocón, la mano en la cintura Y ella le contestó, es mejor que salga su maquina Me puso el tocón, no va a dar la mía Y ella le contestó, pero esa es la maría Échale negro, muévelo, muévelo Y esto va, para los besos, para los besos, para los besos Esto es, a las grandes, musical Que en la bosque con, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Que en la bosque con, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el tocón, la mano en la cintura Y ella le contestó, esa mano está caliente Que en la bosque con, que azúcar y que canela Yo quiero saber, los males de Micaela Me puso el tocón, la mano en la nariz Ella le contestó, esa mano no hay penas Qué gol, qué azúcar ni qué canela Yo quiero saber, los males de mi caela Le puso el doctor, la mano en la boca Y ella le contestó, esa mano me trago canela Qué gol, qué azúcar ni qué canela Yo quiero saber, los males de mi caela Le puso el doctor, la mano en la cintura Y ella le contestó, ay oh no con esa misura En el nuevo bosque con el sartén que canela Yo quiero saber los mares de mi caela ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal